Llegamos de ahí porque estábamos acá haciendo un festival el día sábado y supimos que él estaba ahí, así que nos acercamos con los carteles. No hubo ningún problema para entrar, tampoco teníamos de una manera violenta. Fuimos tranquilos a hablar con él, porque hace 13 días nuestros compañeros están detenidos y la situación no cambia. Nos parecía injusto que él esté ahí disfrutando cuando nuestros compañeros están detenidos. ¿Qué le dijo el gobernador? Quería esquivar todas las preguntas, decía que no sabía, que no podía interferir porque él no tenía el poder de interferir en la justicia, que echaba la culpa a la fiscal y a los jueces que se toman licencia. Dijo que podía hacer todo lo posible para pagar alguna de las cauciones, pero sabemos que son mentiras, sabemos que solamente quería hacer un diálogo con nosotros, nosotros no queremos tener diálogo con él. Fuimos a exigir que los libere, que llame a quien sea que tenga que llamar para que los libere en ese momento. La responsabilidad es el poder ejecutivo, no el poder judicial en este caso. Pero ese es minero, todos sabemos que Jalil es prominero, nos hagamos o no los tontos. Y nosotros estamos en contra porque contamina el agua y la vida de nuestro pueblo, contamina la tierra, desaparece pueblo, separa familias. El agua es el agua, no es quien tiene más poder, quien quiere o quien no quiere. Hay personas que vieron el video y manifestaron que ustedes lo habían increpado, que era una charla subida de tono. ¿Qué quieren decir respecto a eso? Y que tenemos mucha impotencia y mucho dolor de saber que nuestros familiares y nuestros amigos están detenidos. Que nosotros no somos violentos, pero somos personas humanas y sentimos cosas también. Y es doloroso y es difícil estar todos los días esperando que los liberen, que vayan a sus casas, que estén tranquilos, saber que podemos ser nosotros porque nos persiguen. Es frustrante. Nosotros no tenemos ganas de estar acá, tenemos ganas de estar haciendo nuestra vida, tenemos un montón de cosas por hacer. Pero podríamos ser nosotros realmente por defender el agua, cualquiera puede caer detenido. Y es frustrante. Pero nosotros no somos violentos, somos personas comunes y merecemos vivir en paz. Eso es lo único que le pedimos. Lo concreto hasta esta hora es que las personas detenidas continúan en esta calidad en Andalgalá. Sí, sí tenemos compañeros con domiciliaria, pero detenidos. Y en el calabozo también. ¡Gracias!